Hola amigos, ¿qué tal? Esto es GolPlay y en el video de hoy hablaremos sobre el valor de Gianluca Lapadula en el mercado internacional. El jugador ítalo-peruano es uno de los futbolistas mejores cotizados de la selección peruana y su valor internacional aumentó. Tras casi dos semanas del cierre de la Copa América, Gianluca Lapadula sigue siendo protagonista de la noticia. Esta vez no es por sus goles con la selección peruana, sino por su valor en el mercado de pases internacional. Tras su brillante torneo internacional, el bambino de los Andes elevó considerablemente su valor en el mercado de pases. De acuerdo al especializado portal TransferMarker, el delantero subió su cotización en medio millón de euros. Es decir, Gianluca Lapadula pasó a tener un valor en el mercado de 3,5 millones de euros a tener ahora 4 millones de euros. Es el jugador más caro del Benevento y el sexto de la selección peruana. Su precio continuará en alza a medida de que fiche por su nuevo club. Y recordemos que su momento de valor de mercado más alto que llegó fue cuando estuvo en el Milan, donde estaba valorizado en 7 millones de euros. Se sabe que no continuará jugando en la Serie B de Italia, pero las ofertas no le faltan. Clues importantes de la Premier League, la League One, la Serie A, la Liga de México, hasta de Turquía han mostrado interés en fichar al delantero. Incluso en las últimas semanas sonó fuerte su nombre para llegar a Boca Juniors. El club Ceneice está en la búsqueda de un goleador para tapar las varias bajas que tiene, entre ellas las de Carlos Tevez. Sin embargo, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que, pese a tener contrato, Gianluca Lapadula no ha sido tomada en cuenta para iniciar la pretemporada con el Benevento, luego de haber tenido una muy buena Copa América con la selección peruana. Los rumores de Italia indican que esa decisión se tomó debido a que el atacante peruano será vendido para la siguiente temporada. Y bueno amigos, ¿a qué club creen que irá Gianluca Lapadula? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para más contenido así. Eso es todo, un saludo, adiós.